Y esta mañana alguien me dijo, ¿por qué no consultás? Porque aparentemente o se reunió o mantuvo un llamado telefónico con la Fiscal General de San Nicolás, la Intendenta, y bueno, por eso es que fuimos a buscarte allí a la municipalidad, para ver qué hay de cierto con esto, y si mantuviste una comunicación con la Fiscal General de San Nicolás. Tú siempre tenés infiltrados, Danilo. Bueno. Y de buena fuente. Bueno, te cuento. No, todo lo que se dijo, y de hecho que se atribuyó a cuestiones políticas y demás, y es toda una gran mentira, como tantas otras a las que lamentablemente estamos acostumbrados de malas interpretaciones, o lo que yo considero son tergiversaciones de algunas cuestiones. La semana pasada surge una resolución de la Fiscalía General para informarle a la población, el fiscal general que era Tanuz, se jubiló y se designó otra fiscal general que está haciendo un ordenamiento operativo de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Nicolás, dentro del cual se toman algunas decisiones de tipo operativo, y que son exclusivamente de la justicia, acá la política no tiene nada que ver, con relación a funcionamiento de las fiscalías de San Nicolás, dentro de las cuales están las tematizadas. Pero acá lo más grave de todos estos rumores es que con respecto a la Fiscalía Número 1, que es la de la fiscal Marca Antonio, no se había hecho ningún tipo de modificación, o sea que esto de que se iba a ir es mentira. De parte de la justicia tampoco había una confirmación, y de hecho yo no quise hablar al respecto sin hablar con quien había tomado la decisión, porque justamente esta versión sale cuando la fiscal estaba de vacaciones. Vemos que estamos en Feria Judicial, la fiscal general estaba tomando su licencia, con lo cual ni siquiera los fiscales de acá conocían exactamente el alcance de la resolución. De hecho yo hablé con Marca Antonio, que tampoco conocía el alcance de la resolución, y me dijo, mira, a mí me están llamando, yo desconozco, no me notificaron nada, hay una resolución operativa de la Fiscalía General, pero no conocemos el alcance, o sea que quien hablaba por sobre eso, tiene que ver con determinadas cuestiones de funcionamiento de las Fiscalías Generales, o sea las unidades funcionales de San Nicolás, que todas tienen un tema puntual aparte de los temas generales. Lo que deciden las fiscales que Varadero y San Pedro, que sí tienen, en el caso nuestro, dos fiscalías descentralizadas, tomen los temas puntuales, pero en cuanto a droga no se modificó, de hecho es al revés de lo que se dice, se va a ampliar la jurisdicción en cuanto a lo que es droga, porque de parte, esto yo tuve también una charla con el Procurador General la semana pasada, hay una decisión de la provincia que haya una fiscalía que justamente la especializa en drogas que tenga alcance para toda la jurisdicción, o sea que esto que se está diciendo que Marco Antonio no va a estar en Varadero puede ser el sueño de algunos, pero no es la verdad. O sea que al retorno, digamos de, o sea cuando se reanude la actividad después de la feria, va a continuar trabajando como lo venían haciendo hasta ahora. Va a continuar trabajando, de hecho con este caso que hubo el fin de semana, del accidente con el tren y la marihuana que se encontró, yo estuve en comunicación con ella, eso tiene en realidad jurisdicción federal por la cantidad de droga que se incautó después del accidente, pero ella en ningún momento dejó de tener las causas que sigue trabajando en Varadero. Ahora, ¿cuál sería la razón a tu entender, digo, haber generado toda esta aversión, teniendo en cuenta de que yo me preguntaba, digo, si supongamos que hubiese sido el caso de que la fiscal hubiese afectado algún interés, digo, o sea, teniendo en cuenta de que se te ligara a vos políticamente con algún interés afectado por parte de la fiscal, digo, o sea, pusiste a disposición la municipalidad, las oficinas de la municipalidad, la fiscal las recibía, digamos, o sea, era como incongruente, ¿no? Esto claramente, o sea, lo que se busca es mentir, estamos en un año electoral, así que hay que tener mucho cuidado cuáles son las fuentes que uno lee, porque termina. Yo, según algunas fuentes, estoy en Nueva York, y estoy acá con Claudia, en la municipalidad. Bueno, es parte de lo que nos toca a quienes estamos en la función pública, ser permanentemente agredidos con información falsa, que es lamentable para la comunidad, ¿no? Porque además se usan momentos estratégicos, o sea, si se tomó la resolución de la Fiscalía General, no está el Fiscal General para hacer la consulta, claramente, durante tres o cuatro días, quienes tenemos la responsabilidad de decir la verdad, no tenemos cómo confirmarlo, ¿se entiende? De todos modos, te digo que lo hemos hablado incluso con los fiscales de acá, porque acá no hay una situación que las fiscalías locales no quieran trabajar con la droga o lo hagan mal. El problema que tienen las fiscalías locales, y que, de hecho, a la tematizada, si bien, digamos, surge como una iniciativa del municipio, por un lado, también trabajado con las fiscalías locales que no tienen las herramientas suficientes para hacer, por ejemplo, una pesquisa encubierta. O sea, imagínate que las fiscalías locales tienen pocos empleados conocidos por toda la población, entonces, yo digo, para que la gente entienda, ¿a quién de sus empleados podría mandar el fiscal Granda o el fiscal Gómez a hacer una tarea de trabajo encubierta? Claro. ¿Se entiende? Entonces, en su momento, incluso en coincidencia, digamos, con las necesidades de las fiscalías locales, recurrimos a esta fiscalía tematizada que ha tenido muy buenos resultados justamente porque tiene herramientas que la fiscalía local no tiene. Claro. Entonces, lógicamente, ante esa versión, yo también, por supuesto, que usé mi influencia política, al revés de lo que dicen, ¿no? Para sacarla, sino para asegurarme de que no la saquen. Hablé con el Procurador General de la provincia, Julio Pontebrán, le expliqué la situación, él no estaba al tanto, me dijo, mira, la fiscalía general viene el lunes de vacaciones, lo vamos a conversar, debe haber algún error de interpretación porque en realidad nosotros políticamente lo que buscamos es tener en cada jurisdicción una centralización de la investigación. Así que, bueno, todo lo que se ha dicho esta semana con respecto a que Marcantonio no iba a participar más en las investigaciones de drogas en verdadero es mentira. Y, de hecho, esto incluso está, yo lo he conversado con el fiscal Granda también durante el viernes pasado porque se tergiversó una nota que se le hizo al fiscal Manso de San Pedro. Sí. O sea, la verdad es que cuando uno ve cómo se arman estas noticias falsas, realmente es para hacer una denuncia y que se investigue cómo se puede manipular la información de esta manera. Porque, primero, quien tiene una formación republicana, como tenemos los abogados, donde sabemos qué es la división de poderes, sabemos que si hubiera sido cierto, acá no puede la política resolverlo desde el punto de vista de poner o sacar a nadie porque depende de la justicia. Yo hice una consulta a nivel de la Procuración General justamente para saber si había cambiado el criterio y a qué teníamos que atenernos para dar una explicación a la sociedad, por supuesto. Cuando el Procurador General me dice que desconocía, digamos, esta situación, que le iba a conversar con la Fiscal General, hoy mismo la Fiscal General, que retoma sus vacaciones, me llama, me dice que acá hay un error, le digo, mira, esto es más que un error, fue una manipulación de información, porque incluso los fiscales locales tampoco tenían, primero, la intención de perder esta colaboración de la tematizada, porque convengamos que todas las causas en las que interviene Marcantoño son causas iniciadas por las fiscalías locales. O sea, acá no es que la Fiscalía local no trabaja, sino que muchas veces le faltan las herramientas necesarias de las que disponemos en la Fiscalía tematizada para poder llevar las investigaciones que se vienen realizando a un nivel de prueba que amerite o un hallazamiento o una orden de captura o el procesamiento de una banda delictiva. Así que, bueno, esto lo quiero dejar aclarado. Ya te digo, yo creo que algunos se habían puesto contentos con esta noticia, por supuesto que si hubiera sido realidad yo no, pero no es verdad.